¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . , , , . , . , 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 ., , 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 . , El sábado va a ser completamente reconstruido. Vamos a reconstruirlo como lo habéis visto en el canal. Con una pista de atlétismo, una pelouse nueva, con un gradín, pero también con de la electricidad. Y eso es importante. Y a otro terreno de basketball, el de voler, pero también los otros terrenes en exceso que serán construidos en este sábado. Entonces es importante, es un mercado extremadamente importante. Ahora, vamos a dar la palabra al representante de la GTIP. El representante de la GTIP, si él es aquí. El representante de la GTIP. Voilà, très bien. Voilà. On va donner la parole au representante de la GTIP, qui va faire un petit commentaire justement sur ce premier passage. Voilà, donc, comme je le disais sur le écran bien, il y a trois marchés qui se mantiennent des marchés qui se mantiennent des parades. El representante de la GTIP, qui se mantiennent des marchés qui se mantiennent des marchés qui se mantiennent des marchés. Ce interruptions en exceso que se mantiennent des marchés de la GTIP, elle se mantiennent des marchés qui se mantiennent des marchés internacionales. Entonces, el señor Kadougui, representante AGTIP, rápidamente. Gracias. Entonces, como acabamos de ver en la presentación que nos ha sido realizada, la AGTIP y la comunidad de Juguet-Chore han signado una convención en el cadre del Pacacén. Con la llegada de la nueva equipo municipal, hay muchas revisions. Y lo que hoy, lo que ha sido retenido últimamente, es de hacer un mercado en el poisson, que nos hemos terminado ya de atribuir a una empresa, y, en su mesa, hemos puesto las estudios para el mercado de frutos y legumes. Y, desde que esto sea apruebido, vamos a proceder al lanzamiento de la empresa. Y, desde que, lo que ha sido realizada, esta año, ha sido una realización. Y, yo puedo decir que, presentemente, otras empresas han suscrito a unas ofertas que nos estamos en train de evaluar. Y, yo, esperamos tener una situación completa y comenzar los trabajos y, por lo que ha sido realizados. Y, por lo que ha sido realizado, hay que el proyecto de Cane Saoudi, que ha sido realizado por la empresa de 45% de la empresa de Sdexproject, que es en cours. Así, vamos, un poco, señor el maire, la situación de nuestro proyecto es la date de hoy. Yo le agradezco. 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 Y, desde que, todo el maire, Todos se llengamos en cuenta. Sabemos que ellos son son. Estan fuera, y, por lo que nosadanos pueden esperar, hasta que se vean o nunca. ¡Vamos! ¡Wa, señor Almeida! Me ha Cornelio le leo enlouca en Nassarag. Efectivamente, una ciudad de las comunes de초xión, y, por lo que ha sido realizada, hay una convoción relacionada, y a un proyecto en el caso de Pacacen a alrededor de 5 millones de millones. El proyecto en el próximo año se empezó la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad y también se llevó a su trabajo. Ahora, en la construcción del proyecto Así que en directo, nosotros nos enseñamos a comenzar el proyecto de los ancianos. Así que el proyecto de la CIEP es el proyecto de la Ubers. El proyecto de la MAD es la construcción del mercado de los poissones. organización de la competición en la empresa Bigoworadef donde todos los que comenzaron. También los proyectos para que se acabe, que se acabe, que se acabe, que se acabe la construcción de los mercados de fríos y de los legumes. Este es el arquitecto y estudiante, que se acabe, 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 que se acabe una empresa. También los proyectos, que también los proyectos han realizado un proyecto de construcción de los mercados. Los mercados de fríos, que se acabe, se acabe, que finalmente, Finalmente, hemos logrado el contrato, como un fonds público, organizamos un appel de oferta para que nos tengamos en cuenta. Las empresas están en cuenta, hemos evaluado las propuestas técnicas y financieras. Hemos llegado en el primer lugar de la U.R. que nos enseñamos a saber qué podemos hacer. Así que vamos a comenzar el trabajo. Muchas gracias. Esto es lo que nos enseñamos a decir eso, solo es la técnica de la U.R. en Francia. Bueno, vamos a dar la palabra a Keba Sonko para un complemento. Keba Sonko es el agente de la ley. Keba Sonko ha o la ley de la ley de la ley. Lo que nos enseñamos a cumpl привlete. Buenas tardes. 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 El otro tronso es el muro de l'hôpital regional, en Tension Gerit Ossoui. El tronso es el muro de Amas, hasta el muro de Clotif de la aeroport. El tronso es el muro 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 de la aeroport. El contribu4 de la aeroport. El tronso es el muro de la aeroport. El tronso es el muro de la aeroport. El Depois de la aeroport es el enorder la aeroport que nos situat�es tienen necesarias. Porque nosotros queremos hacer una de las capítas regionales más modernas y más agradables a vivir aquí en Sénégal. Y por eso, este proyecto es el canal de Corentas. Este canal es el cielo verde que se encuentra en un poco de 2 kilómetros. Esta es la primera que se encuentra en un centro de Corentas, que se hagan por la carretera en el marco de Corentas. El canal de Corentas se puede hacer una de las capítas regionales. Si se encuentra en un acuación, se puede hacer una de las capítas regionales más modernas. El proyecto de la Cicchor es un poco más fácil de hacerse. y Antiporizam Atepha Group. Queremos contribuir a su trabajo. Queremos contribuir a nuestro trabajo. Queremos que todos nos participen en la tierra. Este proyecto se presenta en este video. Nos vemos en el próximo video. Assalamualaikum. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ville capitale de la casamance naturelle. Ville du bon goût et d'un certain art de vivre tranquille, va se voir traversée par un bel espace de promenade urbaine qui va surgir de ce qui était Naguère, ce canal qui allait de Bucotte et de la Cathédrale au quartier de Boudaudi, que les Ziguinchos rois appellent Corintas. Vous allez faire une belle balade le long des berges de ce canal New Look, rendu à la nature, où les promeneurs et les sportifs en famille se donneront quotidiennement rendez-vous. Cette promenade des Ziguinchos rois qui vous est proposée sur environ 2,5 km sur un espace aménagé et protégé allant de 27 à 40 mètres de large est agrémentée d'un parcours sportif équipé avec des outils de dernière génération qui vous permettront de vous adonner aux joies du sport, de la musculation et du bien-être mais aussi d'une grande serre à l'architecture futuriste abritant un jardin botanique empli de toutes les espèces qui font la renommée de la luxuriante de la verte cadamence. Cet espace apaisant accueillera aussi un restaurant gastronomique à côté duquel les enfants trouveront tout ce qui pourra les émerveiller dans cet espace pensé pour être le paradis des enfants. Parce que nous devons demeurer connectés et être dans le temps du monde, les cybercades et les médias tech permettront aux Iangos rois d'abreuver leurs esprits de connaissance de leur histoire mais aussi parfois de se réunir à la faveur de grands événements autour d'un écran géant sur une grande esplanade achalandée de nombreuses boutiques et d'espaces de restauration. Les jeunes filles et jeunes garçons auront à leur disposition des terrains de basket accueillant leurs joyeuses et disputées joutes sportives entourées de jardins d'où les Iangos rois pourront les admirer après avoir sacrifié aux joies de la randonnée sur ce parcours enchanteur et sécurisé. Il est à noter que toutes les infrastructures, bâtiments et installations sont dotées de panneaux solaires garantissant à cette promenade des Iangos rois une autonomie énergétique et lui donnant le label vert et propre. L'ambition de ce projet urbain qui est mis en œuvre est de transformer le cœur de Iangos rois afin de lui restituer une identité forte de doter la ville d'un réel pouvoir d'attractivité et de contribuer ainsi à son développement économique, culturel et social. La promenade des Iangos rois s'intègre ainsi dans une dynamique mûrie, volontaire et audacieuse d'aménagement et de développement urbain participant d'une construction citoyenne durable qui engagera la responsabilité individuelle et collective au profit d'une meilleure cohésion sociale et d'un meilleur vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Yo tengo que decir que ayer a Pierre Gujabi Atepa, que hizo este proyecto para que me ayude a un proyecto. Lo que yo le hice a Pierre Atepa aquí para que me explique un poco el proyecto. Pero este proyecto como ustedes sabéis, no puedo volver a todo el proyecto, pero se sabe que lo que me confía. Como ustedes tienen, la madre de Ousmane es como la gente que está en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se va? Ousmane es como la. Ok. Entonces, nos vamos a pasar a la segunda fase. ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se va? Como nosotros no hemos tenido la segunda fase, la madre de Ousmane es como la. ¿Qué es lo que se va? 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 ¿La rejuye? ¡No, no! ¡No, no! ¡Voila, entonces! ¡Voila! ¡Gracias! 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 Si vous cliquez sur BOUROC, vous aurez le Programme de Zidanechor Le Mandat de Développement Territorial Les stratégies de financement du Programme Si vous aurez le droit de venir, vous pouvez appeler Monsieur le Maire Dans le Programme Economie sociale et solidaire Vous aurez des cent mille volontaires prêts à contribuer à hauteur de 50 000 francs CFA Para participar, puedes clicar en la carta bancaire. Paye de Nia y la copa express por carta bancaire. Pris monee, Wave y la orange monee. Y todo por virement bancaire con la intitulación FOMUDES. ¡Suscríbete al Desporad! ¡Suscríbete al Desperad! ¡Suscríbete al Desperad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Au Sénégal, plusieurs ménages utilisent la biomasse solide, notamment le bois et le charbon de bois comme principal combustible de cuisson. L'application de la technologie sur les foyers améliorés permet donc de réduire davantage l'utilisation du charbon de bois. Et aujourd'hui, beaucoup de ménages font recours à ces foyers améliorés. Je t'aurai dans ma vie et à ma foyer avec une faute, et en même temps. Je t'enpare ANDRE. Je tera comme ça. Je me suis allé dans une barrière d'un garage. Je tente de la maison du charbon. Je tente de me立ter. Je tente de découvrir les écoles de la foyer et d'un sourd. Et je tente de93. En tout cas, je n'avais pas d'un café. Je me suis allé depuis un café sur les poissons. La gran obra de los vecinos en la ciudad se convirtió en un lugar de la ciudad, así que en realidad la gente ya montada. Si el pueblo de la ciudad se convirtió en un lugar de la ciudad, ya sabes que siempre se vio y en un lugar de la ciudad. Por eso seguro que no está en un lugar de la ciudad, ya que es la ciudad que se convirtió en un lugar de la ciudad. Por eso no se ha llevado a la ciudad. Si tú no vieses de la ciudad, hoy llegas a tres o cuatro. En este programa, en el sector de la energía, denomé NDEV, Fond Vert pour le Climat, Promotion of Climate Friendly Cooking Kenya in Sénégal, est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et est cofinancé par le Fond Vert pour le Climat. Il est mis en œuvre au Kenya et au Sénégal. Ce programme, qui cible les zones les plus reculées, contribue à accélérer la croissance du marché des foyers améliorés et à augmenter la qualité de la production et des ventes. Les résultats sont palpables. Création d'emplois, réduction de la pauvreté et amélioration de la qualité de vie des citoyens. Merci à la Régie. Merci à la Régie. Alors, comme je vous l'ai dit, le maire a déjà passé une première commande de 600 unités sur ces foyers améliorés. Madame la maire a déjà commandé de 600 unités sur ces foyers améliorés. Alors, pour nous, nous donnons un cadeau. En fait, le maire a été présenté sur ces foyers améliorés. Il nous a présenté tout à l'heure. C'est là. C'est lui. La caméra, c'est pas là. La caméra, c'est pas là. Mais, c'est pas là. C'est pas là. Gracias. 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 El ILEP es muy bonito. Es muy bonito de tener un proyecto. La pregunta central y fundamental es que yo soy financiera. Yo soy un partenero de AMSOLO. Yo soy un partenero de AMSOLO. Yo soy un partenero de AMSOLO. Dice, que el representante de l'Etat, en la ocasión, el prefet, no es aquí y no se hizo representar. Yo soy un partenero de AMSOLO. Porque cuando el maire se hace, a cada vez que hay una actividad humana, nos invitanos, nos invitanos, nos invitanos, pero no sé por qué no nos vienen y no nos vienen. Y, lo que hacemos, es un partenero de AMSOLO. Y, lo que hacemos, es un partenero de AMSOLO, es un partenero de AMSOLO, es un partenero de AMSOLO, lo que hacemos, es un partenero de AMSOLO. Es un partenero de AMSOLO. Es un partenero de AMSOLO. Gracias por ver el señor Osman Landry Diallo y el señor Moulompe, el señor Idrissa Senghor. Les agradecimientos de todos nuestros compañeros. Porque lo que estamos trabajando es muy bien, los pequeños se han preguntado a todos los amigos. En este caso, no entiendo casi nada. Quiero decir que nosotros tenemos la chance de tener una comunidad. Por lo que nosotros solo queremos trabajar en este trabajo. Porque nosotros queremos realizar algo en este trabajo. Si nosotros trabajamos en este trabajo, lo facturamos quizás de millones de millones, lo metamos en servicio de este trabajo. Entre los miembros de este trabajo, no se reclamen prácticamente nada. Así que agradecemos estos compañeros. Tenemos un compañero estratégico, que es el objetivo representado aquí por el señor Diallo. Tenemos un compañero de compañero, como el Cabiné de Mbaye Sen y el Sheriff Diatara. Tenemos un compañero de compañero, que es el objetivo de este trabajo. Tenemos un compañero de compañero, que es el objetivo de este trabajo. Gracias. 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 La deuxième phase, c'est de faire des aménagements à l'école, des aires de jeux, des aires de jardinage, etc. pour que vous savez, ça va être un cadre de vie agréable. Nous avons un projet pour que Mme le maire est en Ligue. Nous avons une ouverture l'année prochaine pour que nous allons lancer les cantines scolaires. Nous avons un projet pour que les enfants possèdent à l'école et que les enfants possèdent à l'école. Parce que les enfants ne savent pas à l'école. Les enfants ne savent pas à l'école. Les enfants ne savent pas à l'école. Et ce n'est pas normal. On n'a pas exposé également le programme des marraines. Et on a également un programme. Chaque année, nous allons construire dix nouvelles salles de classe. Nous allons construire dix nouvelles salles de classe. Chaque année, nous allons construire dix nouvelles salles de classe pour améliorer. Notre souhait, c'est que nous n'allons qu'à 100 ou à 80 dans des salles de classe. Dans la présentation, nous n'avons pas parlé de la santé également. Mais aujourd'hui, nous avons un vaste programme de construction de postes de santé, de logements d'ICP, qu'on va étendre aux salles de classe également, mais également d'équipement de ces postes de santé sur tout le périmètre de Zygenshore. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces, trabaja bien a la escuela. Si los Iguénshorois quieren que se fie de esta ciudad la más bella, lo que me espera de los Iguénshorois, es que se sean ciudadanos. Los ciudadanos se dice, ¿qué es lo que yo aporto a mi comunidad? Y no, ¿qué es lo que mi comunidad debe hacer para mí? Es extremadamente importante. Lo que nos esperamos de vos, es que todos tenemos la habitación de los ciudadanos. Si nos necesitamos de los impuestos, no tenemos los impuestos. Porque los impuestos son los que se hacen. Yo no tengo millones para hacer el país. Si nos necesitamos de los ciudadanos, no tenemos los ciudadanos. Yo le digo todos los días, cuando se reclame 100 francs por día a un conductor de Jakarta, o a un tailleur, o a un comerciante, que puede verser 5.000 o 10.000 por día, nosotros le damos a 100.000 francs para hacer el talibismo. Si nos necesitamos 100 francs por el talibismo, en el año son 26.000 francs si no me trompe. Pero ¿qué es lo que nos necesitamos para nuestra comunidad? Yo quiero que nosotros experimentemos un nuevo modelo. Nosotros le damos a la capacidad, la voluntad, la voluntad, la voluntad y la déterminación de hacer de nuestra ciudad, de que se sienten, de que nos tenemos un ejemplo en el mundo entero. Y, en contrapartida, la garantía que puedo darles, es que no centímenes, no centímenes de dinero publico ni en las pocas de alguien en esta ciudad. Détornos de la firma, surfacturación de la firma. Hoy, hoy, yo he emitido una convocación del Consejo municipal para el próximo. Si no se sabe, yo quiero que el Consejo nos autorice. Yo, vamos a sacar la justicia, vamos a darles, 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 con respecto a sus actitudes si ustedes vengan que los sénégalais saben que los sénégalais saben que los sénégalais saben que los sénégalais porque los sénégalais saben que los sénégalais saben que los sénégalais y que eso no va a la satisfacción de los intereses general es este contrato moral que yo quiero que haya entre nosotros y Ziguenshaw en cuatro años si nos derroulamos el programa que nos empezamos con el apoyo de cada uno y cada uno de ustedes nos ofreceran a nos enfants un cadre de vivos amnés y todo lo que vamos a hacer va generar en mismo tiempo des empleos y va a tener en cuenta l'environnement aussi este es el pacto que yo voy a hacer con Ziguenshaw y agradecemos por su paciencia y por su amable atención gracias por gracias 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 a todos gracias al maire de Bignan al maire de Ossoui y a la de Moulan por venir gracias a la inspección de la academia de l'IF gracias a los partenarios gracias al conseil departamental gracias a todos 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 ¡Gracias!